Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados. Recordemos que esta legislatura ya exhortó anteriormente a la titular de la Secretaría de Educación para que se implementaran campañas de información en las escuelas, así como a padres de familia sobre protocolos de actuación y capacitación a las autoridades educativas sobre el grooming. Celebro que esta tarde Quintana Roo nuevamente está dando un paso adelante al tipificar el grooming como delito con entidad propia. De esta forma, compañeros diputados, estamos tutelando el bien jurídico de la protección a los datos personales del menor y evitar la consecuencia de un segundo delito. Reconozco el compromiso y trabajo de mis compañeros de la Comisión de Justicia, consolidando este dictamen que tipifica hoy el grooming como delito en Quintana Roo. Y que estoy segura que esta honorable decimoquinta legislatura votará a favor. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.